La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida por el diputado Duay Martínez, emitió dictamen favorable a la Iniciativa 5787, que declara a Guatemala ilustre a la poeta Isabel de Los Ángeles Ruano, y la Iniciativa 5880, Ley Temporal de Exoneración de Impuestos a Favor de la Asociación de la Cruz Roja Guatemala. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por el diputado Carlos Calderón, retomó el análisis de la Iniciativa 5891, Ley de Acceso a la Tecnología Educativa, y la Iniciativa 5889, Ley de Acceso Gratuito a Internet para la Educación e Información Pública. La Comisión de Salud y Asistencia Social, que dirige el diputado Herbert Figueroa, se reunió con funcionarios de la cartera salubrista para intermediar a favor de trabajadores de hospitales y áreas de salud a nivel nacional. La Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el diputado José Adolfo Quezada, retomó el análisis de la Iniciativa 5478, Reformas a la Ley del Servicio Municipal. La novena legislatura del Congreso de la República. Sigue trabajando para usted.